bueno ahora nos encontramos aquí en el búnker vamos a empezar el vídeo me pareció buena una pregunta que me hicieron en el canal sobre cuáles eran las ventajas que tenía tener el pues si las investigaciones de las investigaciones del búnker sí son muchas son muchas las ventajas pero bueno vamos a ver vamos a ir al apartado de investigaciones y vamos a entrar a nuestra computadora estamos en una sesión por invitación aquí arriba lo checamos sesión por invitación para hacer este presente vídeo vamos a entrar a la computadora hacemos clic entramos en investigación aquí vemos el apartado de investigación bueno ahorita lo tengo en lo tengo parado porque no no lo he puesto pero si ven podemos acelerar la investigación o ver los elementos desbloqueados los elementos desbloqueados tenemos la batería de misiles de tierra aire para la pc el equipo balístico la batería de misiles para el teledirigidos para el revolte antiaéreo y una mira térmica para el triple de francotirador pesado mk2 ok esos son los los que desbloqueados y está hasta el momento de hecho fui desbloqueando y nada más lo pare porque tuve que hacer otro vídeo pero bueno vamos a ver cómo se van cómo se va haciendo esto cómo se va abriendo y se va gestionando el personal aquí donde dice gestión del personal vamos a entrar y vemos que está en fabricación lo puso en fabricación porque pues hice un vídeo relacionado con eso sí con la fabricación de este con la fabricación del pues en la fabricación de lo que son los nuevos misiles que se están haciendo aquí entonces vamos a cambiarlo aquí en este apartado entonces para gestionar el personal venimos aquí a donde está gestionar personal y ponemos investigación si vamos a poner investigación ok nos pide confirmar vamos a meter pura investigaciones en esta ocasión no vamos a hacer fabricación ok regresamos y bueno vamos a ver las ventajas aunque sea poco a poco algunas porque son muchísimas primero que nada vamos a entrar entonces en la computadora vamos a ver investigación y vamos a ver los elementos desbloqueados de todos estos elementos hoy vamos a revisar el equipo balístico si vamos afuera vamos a pedir el equipo balístico supone que yo ya tengo la este la investigación desbloqueada apenas se está haciendo bien aquí está mi rango de investigación tiene que llenarse toda esta barra para que se desbloquee el siguiente elemento si está en proceso entonces vamos a salir del vamos a salir del búnker vamos a dejar que la investigación se se vaya este creando ahorita van a ver cómo lo vamos a adelantar más les voy a les voy a enseñar en este vídeo también el adelanto de la investigación nada más de la investigación que viene vamos afuera para pedir el traje que ganamos con la investigación que ya realizamos dentro de este búnker vamos a salir un segundo salimos vamos afuera y bueno vamos a la calle y vamos a abrir nuestro apartado nuestro este teléfono y vamos a irnos a internet y vamos a abrir warstock aquí en warstock vamos a ir hacia abajo y vamos a buscar el traje de equipo balístico vamos a buscarlo está un poquito abajo aquí está el equipo balístico este ya lo podemos y lo podemos comprar porque ya tengo terminada la investigación esto lo pongo como ejemplo de que se pueden utilizar diferentes cosas que nos da la investigación nos otorga por haberlas hecho en el búnker vamos a abrirlo no lo he comprado de hecho no lo he comprado les digo hice un pequeño vídeo de anterior y tuve que agarrar el búnker pero ahorita no he comprado este traje entonces para este vídeo sí porque si lo vamos a usar porque el caso del vídeo es mostrar las ventajas de tener las investigaciones del búnker vamos a comprar el equipo balístico adelante ya tenemos el equipo balístico vamos hacia fuera bueno aquí estamos ahorita va a llegar el equipo balístico vamos a esperar dice ahora puedes solicitar una entrega de equipo balístico mediante la selección mediante la selección sección inventario del menú interacción ok entonces vamos a abrir el menú interacción vamos a meternos a inventario vamos a ir a servicios de equipo balístico aquí está entonces lo solicitamos solicitamos el equipo balístico nos va a costar 5.000 gta dólares ok vamos a esperar que llegue el equipo aunque ya va a llegar aquí está este equipo nos va a servir para tener un mejor este blindaje en nuestro de cuerpo vamos a agarrarlo lo vamos a tomar y aquí estamos ya tenemos un blindaje de cuerpo un equipo equipaste la armadura balística y la minigun y una minigun que viene con el equipo balístico con ello vamos a aguantar mucho más de lo normal en lo que sería pues si el combate cuerpo a cuerpo sí entonces es recomendable tenerlo si es que tenemos un combate cuerpo a cuerpo podemos utilizarlo para atacar a los contrarios y aquí está ok nos salen luego luego estrellas cuidado ahí si van a ser todas las estrellas pero tenemos el equipo balístico vamos a aguantar mucho mayor mucho más de lo normal si mucho más de lo normal vamos a aguantar nuestro blindaje de cuerpo por este traje para acá dos estrellas ya nos va a llegar la policía también podríamos hacer un poco de rp si quisiéramos pero eso ya será cuestión de otro vídeo se podría con este equipo balístico también pero bueno ahora sí que son las ideas que pueden salir de antemano pues vean ya ya tenemos dos estrellas tenemos un aguante mucho mayor al normal nos van a empezar a disparar los policías obviamente y contra un contrario pues obviamente va a ser este una ventaja tal vez decisiva no podría ser claro el contrario también nos va a atacar pero vamos a tener mucho mayor aguante y sería como tener él pues ahora sí que él la droga está la la que pedimos en el teléfono la la bull sharks me parece que se llama algo así entonces esa nos da mayor aguante pero a este nos da blindaje de manera exponencial si entonces vale la pena el equipo balístico claro tienen que saberlo usar como en el caso de ahorita pues nada más lo hicimos ejemplificando para el vídeo tener que ponernos el equipo balístico pero si tuviéramos un contrario pues ya tendríamos este una cierta ventaja para poderlo matar ok vamos adelante vamos a seguir hasta donde nos dé el equipo balístico nos siguen disparando si ven en la ronda de vida de allá del de abajo de la parte izquierda izquierda baja se nota que estamos aguantando mucho más de lo normal porque tenemos el equipo balístico si estuvimos contra un contrario pues obviamente el contrario pues si se las vería un poco complicadas porque en combate cuerpo a cuerpo pues tendríamos cierta ventaja entonces vean siguen disparándonos tenemos todavía el blindaje y nos sigue bajando muy poco si nos sigue bajando muy poco tenemos esa ventajita que nos da la investigación que hicimos y que nos otorga el equipo balístico para poderlo comprar nos costó 500 mil 7 dólares me parece no entonces es una ventaja que tiene el hacer estas investigaciones poder tener el equipo balístico ya cuánto aguantamos aguantamos algo más ya vamos a ver ya casi en un momento si vamos a morir porque estamos siendo sometidos a un ataque muy fuerte de todas las tenemos cinco estrellas de golpe entonces ahorita empezamos con dos estrellas y yo te hicieron cinco porque matamos a muchos a muchos a muchos de los policías que hay aquí en el juego entonces ya prácticamente si nos van a matar en los no podemos este abrir no podemos este pues si ahora sí que no podemos regenerarlo ahorita no del tema no nos puede regenerar pero estamos aguantando mucho más de lo normal con este equipo balístico bueno que que aguante tenemos unos cuantos bastantes este minutitos haciendo haciendo esto a pesar de que nada más estamos matando policías pero ya es una ventaja estar así ya casi vamos a morir lo hacia abajo el avión en el helicóptero ok bien es una de las ventajas voy a ir enumerando las ventajas voy a ir haciendo vídeos de las ventajas de hacer las investigaciones para que no quede duda qué ventajas tiene hacer las investigaciones del búnker si el tema pues bueno morimos no morimos porque ya ya no había de forma ya regresamos a nuestro a nuestro rango normal dice tu equipo balístico fue destruido hay un recorto retraso antes de que puedas pedir otro o a través de la sección inventario en el menú interacción ok entonces para que pida otro cuánto va a cuánto va a pasar vamos a revisar cuánto nos va a pedir el inventario vamos abajo servicios de equipo balístico vamos a ver no nos deja nos deja ahorita pedir otro aquí está inventario servicios de equipo balístico no nos deja ahorita pedir otro va a pasar un lapso de tiempo no recuerdo cuánto es el tiempo me parece que son ahí no quiero no quiero mentirles me parece que son 10 minutos o si 10 minutos o 15 minutos no recuerdo mejor miren cuando hagan ustedes esta 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 situación que ya tengan el equipo balístico ustedes pues le pueden checar también no cuánto tiempo usted se tarda en regresar la opción para pedir el equipo balístico por lástima aquí yo le doy le doy a y no me da el tiempo que es tarda lo que va a tardar para que pueda volver a pedir el equipo balístico pero bueno no no sería caso quedarnos a esperar hasta hasta que vuelva a salir porque se alargaría mucho el vídeo pero bueno ya quedó ahorita la constancia de que el equipo balístico se puede pedir como una mejora de las que ya hicimos en el búnker quiero pasarme la carretera sin que me aplasten pero este para ya nada más hacer una última cosa quiero que quiero poner o adelantar la investigación que viene en el búnker si voy a tratar de adelantarla de una vez lo vamos a hacer ya es lo último que hacemos de este vídeo para que puedan aprender también adelantar las que ya hice un vídeo completo de eso el adelanto de pero esto bueno esto es un extra para poder tener todas estas investigaciones y que son me parece que 51 investigaciones 51 si me parece que son 50 investigaciones que se tienen que hacer dentro del búnker vamos a la computadora por último por parte final vamos a checar esto ya vimos entonces el equipo balístico es uno de los de las ventajas que nos da hacer las investigaciones en el búnker vamos allá vamos a meternos es este es muy bueno ese equipo balístico para cuando tiene uno un combate cuerpo a cuerpo es como pedir munición si si recuerdan yo creo que si lo recuerdan cuando pedimos la munición que nos la llevan pues bueno nos mandan la munición y ya tenemos más munición pero en este caso pedimos un equipo balístico para hacerle frente a los enemigos vamos a gestionar el personal entonces ya está la investigación aquí están todavía no sube nada nuestra investigación aquí subiendo la investigación pues yo ya voy a poder pagar para que se acelere la investigación si entonces ahorita todavía no nos da el rango de investigación no no ha subido yo creo que este mejor les recomiendo que chequen el vídeo que está dentro del canal que ya que se llama cómo hacer cómo acelerar me parece que trae por título cómo acelerar las investigaciones de manera legal si del búnker lo pueden checar en el canal ya con eso pueden verlo yo de todas maneras aquí me voy a quedar porque quiero ir avanzando en las investigaciones las dejé paradas por por hacer otro otro otros vídeos entonces espero les sirva esto vamos a ir haciendo poco a poco estas estas esta serie de vídeos no tal vez no tan seguidos pero sí sí salteados sobre las ventajas que tiene hacer las investigaciones en el búnker ok pues bueno de mi parte es todo creo que todo está bien vamos a empezar el día que tengan un excelente día y un saludo y pues bueno espero algunos comentarios sobre esto espero que les agrade que que se hagan estos este estos vídeos para que queden constancia de las ventajas de las investigaciones o hacer las investigaciones en el búnker un saludo y estamos en contacto hasta luego